¡Chotas Choleros y sus lindas mamacitas catedráticos del Chacate! Con solo mirar, querido Rey, ya me cancela esos pasitos en el sentido de cansancio, de saltar y bailar. ¿Cómo están aguantando los compadres? La verdad, muy contagioso acá, ¿eh? Hay mucha energía, ¿se siente? El día de hoy hay producciones bolivianísimas presentes. Los amigos Santos, el Lobo del Aire. Ahí está el Lobo, a todos ustedes los acompañaron los tres a tarde. Muy bien, así hizo su paso para el palco principal, los Chotas Choleros. Fuertes los aplausos a nuestras queridas comandas fundadoras. ¡Dónde sean las comandas de la comisión que estira! Muy bien, ahí el último paso. Amigos catedráticos del Chacate, ¡vamos! ¡Que no se respiren! ¡Vamos! 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 Muy bien, se acerca el siguiente bloque de Hercurio. ¿Qué bloque es? Ellos con un soco muy fuerte, muy alucinante, se acercan. Ellos son los elegantes y sus lindas joyitas, marcas de gistrada. Ellos son los chutas elegantes, que sí coché. Y sus mis joyitas, cien por cien, marcas de gistrada. 1, 2, 3, a la buen teta. Vamos a saludar a sus fundadores, Federico Álvarez, y la comadre Roxana Berastigui, de los elegantes y sus lindas joyitas. Saludamos a todos ellos, con un fuerte aplauso recibimos. En el toposante de Cataluble 2019, Don Julián Condori, Doña Gladys Kikigana. Hacen su paso los chutas elegantes, que sí coché, y sus mis joyitas, cien por cien, marcas de gistrada. ¡Vamos! Vamos a saludar también, que están transmitiendo en vivo, a los amigos de los caporales, gran realeza argentina, presentes acá. Saludos para Álvaro Calle, uno de los guías que está presente. Muy pronto, va a bailar en los fanáticos, ya está dicho. También estamos haciendo transmisión en vivo, ahí hay uno de los fundadores, el señor Álvarez Kikigana, también del bloque elegantes y sus lindas joyitas, marcas de gistrada. Esa vueltita, rey, los pasos, mire con las manos arriba de los compadres. Sombrerito en la mano. Che, mi sombrero. Mercurio, mi sombrero. Se va a llevar el pepino. Vamos compadre Omar. Muy bien, así hace su paso por el palco principal, el bloque elegantes y sus lindas joyitas. Ahí está mi primo Ramírez. Yo me pregunto, mi comadre Viviana, ¿por qué no está bailando? ¿Dónde está su chuta? ¿Dónde está su chuta? Perdón, perdón. Es Cargavares, vamos. Compone Lazio, vamos, muestre, muestre. Saltando con más ganas. Dale Bronco, dale. Si acerca el bloque, uno de nuestros bloques apuntadores también de la fraternidad. Estamos, estamos hablando de los elegantes primos dinámicos. Es así, ellos son los primos dinámicos. Y ellos son los primos perdidos. Y sus choritas primas perdidas, ¿dónde estarán? ¡Por ahí! Ahora vamos ya demostrando los pasitos. Mientras que el jurado, don Gregorio, está chateando. Se viene el pasito de los primos. Se viene el pasito. ¡Atención, jurado! ¡Wow! ¡Cómo me encanta ese tema, Gregorio! ¿Por qué, por qué, por qué, por qué se fue tu chulita, Mercorio? ¡Vamos, primos dinámicos con el pasito! ¡Vamos a tomar en cuenta también el sombrerito Pachano, multicolor que están usando. Ahí nuestros organizadores 2019 los reciben. ¡Ahí, don Victor Chura! ¡Micomadres Sohella Huanca! ¡Micomadres Santorigno Flores! ¡Micomadres Beatriz Aranta! ¡Micomadres Alfredo Valero! ¡Micomadres Alcira Pinto! Ahí se va ingresando también Con esa elegancia que vean los chutas a bailar, querido Rey Estamos hablando del bloque de verdaderos lobos fanáticos Estamos hablando de la gestión cartabalera Lobos, chutas, choleros Y sus lindas lobitas muertas Por sus lobos aún Es así, Mercurio Ellos son los verdaderos lobos fanáticos Chutas, choleros Y sus lindas lobitas muertas por sus lobos aún Ahí vemos a la comadre Flor bailando con todo como siempre Que también ha sido delegada un año de bloque Y ha trabajado incansablemente para seguir levantando año a año Este prestigioso bloque que justamente es filial de los lobos de gran poder La verdad que en ese bloque tenemos que desaltar, también se calcar Que pertenece nuestra seina a la federación, la señorita Chocelyn Chora También tenemos a una de las guías que pueda nombrarla Y una visita especial de los dos chutas de adelante Ahí está Franquito, nuestro amigo Luis también que son de la fraternidad Señoriel y Jimani Ahí están compartiendo esos carnavales Con los fanáticos del colquior en Buenos Aires, Argentina La verdad impresionante Los verdaderos lobos fanáticos El Pasito 2, ¡vamos! Mientras tanto, vamos a invitar a la banda Super Explosión Que suba al escenario Ay, ¿por qué se fue tu choleta, Mercurio? ¡Dime por qué! ¡Dime por qué! ¡Guau! Esa pinta Esa elegancia Ahí está mi amigo Elezar Ahí está el abogado de la viuda Para la repartición de bienes del Pepino Ahí está, impresionante ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!